Hola amigos, bienvenidos a una hace más de nuestra novela Contigo Sí. Para este capítulo veremos que Leonardo y Gerardo tienen una larga conversación. Estos hablan sobre Álvaro. Leonardo le dice a Gerardo que después de todo lo ocurrido con Samantha y Ángela, ¿cómo es posible que tenga viviendo Álvaro en su casa y que siga trabajando en el hospital? Pues sabemos que Gerardo solo lo hace por complacer a su hija Samantha, ya que se trató de quitarse la vida. Y Samantha lo tiene en sus manos. Ojalá Gerardo se dé cuenta de todo lo que pasó, que fue un plan de Samantha para manipularlos. Pero más que Doña Pura se encuentra muy delicada de salud. Sus hijos sufren muchísimo al ver a su madre así en ese estado. También veremos que Alma no soporta perder a Leonardo. Esta ya se enteraba que Leonardo está enamorado de Ángela. Pero esta malvada mujer logrará que Mirta rechace a Ángela como pareja de su hijo. Esta le cuenta que encontró a Ángela en la habitación de Leonardo. Mirta se sorprende muchísimo y no le gusta nada esto. También veremos que Gerardo no le gusta lo que está pasando con Álvaro. Este le colocará una trampa, pues es lo que le aconseja el abogado. Para que responda como la rata que es ante el consejo de administración. El descarado de Álvaro encuentra a Ángela y a Leonardo dándose un abrazo. Este le dice a Leonardo que suelte a su esposa. Que no se atreva a tocarla. Ángela y Leonardo no les gusta nada de esto y lo pondrán en su sitio. Chao, chao amigos. Déjenme en sus comentarios.